El día lunes, durante la tarde, se llevó a cabo una reunión con adultos mayores, el alcalde Francisco Roncaliolo, el delegado presidencial provincial Jorge Sarfate y los consejeros regionales Paola Rodríguez y Sergio González, para conversar sobre temas relevantes para la comunidad de adultos mayores y, a su vez, buscar soluciones en cuanto a calefacción, servicios y listados sociales. El alcalde, por su parte, manifestó su compromiso con el bienestar de los adultos mayores y el cuidado por parte de la municipalidad, con el ar con los adultos de mayor riesgo. Por otra parte, se recalcó la importancia de la nueva regulación a los fondos FNDR que podrían ir en directo beneficio de las agrupaciones y la comunidad en general.